Namasté, yo soy Berto Márquez y 10 minutos de yoga es mejor que 0 minutos de yoga. Así que vamos a empezar esta mañana hincados sobre nuestros talones. Si esto no es como para ti, entonces puedes cruzar tus pies al frente. Muy bien, necesitamos hoy preparar muy bien nuestros hombros. Así que los codos flexionados y hacemos círculos amplios de hombros. Cambiamos de dirección, nota que tu pecho se abre, se cierra, tu espalda, tus escápulas también se activan en la parte posterior de tu espalda. Muy bien, seguimos ahí. Trata de sentarte en tus talones. Muy bien, excelente. Lleva tus brazos largos hacia atrás y vamos a hacer rotación de hombros. De hombros. Aquí la columna se puede flexionar y extender. Muy bien. Ya empiezas a sentir el trabajo en los hombros. Excelente. Muy bien. Sigue hincado. Lleva tus brazos hacia atrás. Rota hombros hacia adelante. Entrelaza tus manitas y junta tus escápulas y extiendes los codos lo más que te sea posible. Si eres avanzado en tu práctica, puedes traer las manos al piso. Si no, te puedes quedar aquí, recto. Todo está bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Con mucho cuidado, vienes a postura de gato, cuatro puntos. Pasas por una postura de tabla. Y perro mirando hacia abajo. Ok. Altera rodillitas como si caminaras. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Respira por la nariz y exhala por la nariz. Bien. Ven la postura de la tabla. Y las escápulas se juntan en la espalda y se separan. Se juntan en la espalda y se separan. Nota que los codos están extendidos en la espalda y se separan 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 en la espalda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Manos a tu cintura. Miras al frente. Alargas la columna y te incorporas. Abre tus brazos como alas. Me voy a agachar para que lo veas. Tú sigue de pie. Entrelazas tus deditos. Allá largo. ¿De acuerdo? Muy bien. Tú estás de pie. Inhalas. Y al exhalar vienes adelante en flexión de cadera. Cuida tus codos. Protégelos. Junta las escápulas. Muy bien. Flexiona tus rodillas. Vas mirando al frente. Las manos van deshaciendo suavemente. Variante de silla. Utkatasana. Recuerda que tu coxis tiene que estar mirando hacia el suelo. Vista al cielo. Muy bien. Deshaces suavemente. Ven la postura de perro mirando hacia abajo. Y nos vamos a sentar. Adelanta una rodilla y aterrízala. Cruzas piecito. Adelanta la otra rodilla. Cruzas el pie atrás. Y quedas aquí. Y quedas aquí. Muy bien. Purvotanasana. Tus pies apoyados. Y en punta. Extendidos. Tus manos. Atrás de tu cadera. Ok. Muy bien. Contrae tu abdomen. Esta energía viene de tu pecho. Juntas las escápulas atrás. Y este movimiento te va llevando hacia arriba. Purvotanasana. Quedas ahí. También puedes tener las rodillas flexionadas. Quedas ahí. Dos. Tres. Tu nariz apuntada al cielo. El cuello largo. Y cinco. Muy bien. Aterrizas suavemente. Flexiona tobillos. Columna larga. Y vienes hacia adelante. Puedes llegar hacia tus pies. A tus tobillos. A tus muslos. Donde tú quieras. Solo mantén la columna lo más recta posible. Muy bien. Estás ahí. Bien contento y feliz. Excelente. Pie derecho. Plántalo. Y brazo izquierdo sube al cielo. Y abraza. Y tú vas a ver hacia atrás. Tu columna recta evita que se vaya de vacaciones. Está aquí. Construyendo una escalera de caracol con cada una de tus vértebras. Miras hacia atrás. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Deshaces suavemente. Esta rodilla aterriza en el piso. Ya no sirsasana. Brazos al cielo. Y vienes hacia adelante. Y quedas ahí y nada. Sub. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Excelente. Muy bien. Quédate ahí. Extiendes la rodilla derecha y plantas tu piecito izquierdo. Brazo derecho se va al cielo. Alargas la columna y abrazas la rodilla izquierda. Izquierda. Y te quedas mirando hacia atrás. Y te quedas mirando hacia atrás. Muy bien. Y te quedas mirando hacia atrás. Deshaces suavemente y la rodilla izquierda cae hacia el tapete. La planta del pie izquierdo está en contacto con la parte interior del muslo derecho. Muy bien. Ombligo viendo al frente, inhalas y exhalas, vienes lo más adelante que te sea posible. Quedas ahí. Puedes tomar tu tobillo, tu gemelo, lo que para ti te sea cómodo. Escucha constantemente a tu cuerpo. Excelente. Muy bien. Excede tus piernitas. Dales un masajito. Por hoy hemos terminado. Si quieres seguir practicando, te dejo este par de videos. Chécalos y ojalá te sean de mucha utilidad. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando publiquen videos nuevos. Y sobre todo dale like, comparte y haz que esta práctica de yoga en español, cortita y fácil, llegue a mucho más personas. Ellos te lo van a agradecer. Yo soy Berto Márquez. Y digamos juntos. Estoy bien. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.